¡Listo! Francisco Rodríguez, en lanzamiento, batazo grande por la derecha, ¡atrás, atrás, atrás! ¡Enorme! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olvídenlo! ¡Cuadrangular soberbio de Gregor Blanco! ¡Y en qué clase de momento para empatar el juego de pelota con dos outs y bases limpias en el noveno inning! ¡Honron histórico de Blanco! ¡El juego está 7 a 7 en el universitario con este tremendo batazo cri 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 cruje sin límites! ¡Y alguna molestia hay ahí en el home! ¡Chirinos parece que no le gusta que le den un home run! ¡Y están allí tratando de encararse varios de los jugadores! ¡Luego este estacazo tremendo! ¡Y se está perdiendo el control ahora mismo! ¡Mala dos buenas! ¡Se coloca por encima en la cuenta! ¡Hernández Santemelian, Elvis Andrews se acerca al montículo a decirle algo al serpentinero de los navegantes! ¡Espera turno Raúl Padrón! ¡Usted no espera! ¡Claro utiliza MRW, el servicio de envíos que necesita! En segunda corre Kroger, en primera López, un solo out, el lanzamiento, batazo de línea profunda, por la izquierda, atrás, 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 ¡enerme!